La intensa lluvia caída sobre Barranca Bermeja en las últimas horas han afectado a familias como la de esta madre cabeza de hogar del barrio Antonio Nariño en la Comuna 6. Como pueden ver, estamos en la calle de las 4 de la mañana, nos inundamos, acabo de perder todo, como ven estoy, me quedé sin nada, estoy en estos momentos como ven con la única roquita. Acabo, me quedé sin la cama, me quedé mejor dicho, esta es la cocina, la ropa, la nevera no se si quedaría sirviendo, la otra pieza, la ropa, todo usado, mejor dicho, horrible, mi hija, por allá la tengo encaramadita, es la única que está más o menos, la cama, el colchón, todo lo acabo de perder, me quedé sin nada, todo nos inundamos totalmente, quedamos desamparados, el que nos pueda colaborar, nos pueda ayudar, se lo agradezco, que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Aseguran los damnificados que el agua subió varios metros y lo perdieron todo, de allí el llamado para que a través de la Junta de Acción Comunales puedan hacer llegar ayudas humanitarias. Gracias.